El primer musical del año aterrizó en el Maipo sin estridencias, pero con mucha solvencia. Chorus Line, uno de los espectáculos más clásicos de su género, tiene una versión local dirigida por Ricky Pascos que resulta un gran acierto. La historia es bien simple y describe brevemente las vidas de un grupo de bailarines y bailarinas que buscan su lugar en una obra de Broadway. Toda la trama se desarrolla durante una audición arriba del escenario, en la que solo quedarán seleccionados tres varones y tres mujeres para ser parte del coro. Aunque sea un mínimo lugar en un segundo plano, todos saben que eso les puede cambiar el destino. Newsletters Clarín en el original, estrenada en 1975 en Broadway, los aspirantes eran 19. Aquí el grupo se redujo a 13 pero lo esencial no cambia. Cada uno tiene su momento para presentarse ante el productor y coreógrafos aquí de paso, ante el público. En ese recorrido aparecen las vivencias felices y dolorosas que llevaron a cada uno a elegir el baile como forma de vida. Están las familias que moldearon sus personalidades, los contratiempos, los fantasmas y también los sueños por cumplir. En Broadway, Chorus Line se mantuvo en cartel durante 15 años y marcó un récord. Luego volvió a escena en 2006 y demostró su vigencia. Como en esta versión local, la historia de los chicos que se la juegan todo en el escenario soñando con ser estrellas es claramente efectiva. Algo para destacar es la paridad de talento de los intérpretes en escena. Empezado por el coreógrafo Gustavo Wons que como muy pocas veces ocurre con estas obras, puede darse el gusto de subirse al escenario con el resto y bailar también, ya que el personaje de Larry es quien les muestra los pasos a seguir mientras Zack, Martín Ruiz, los observa y elige. Varios momentos interpretados por Mario Fernández, Diana Morales, con una voz privilegiada, Nicolás Di Pace, Paul, Sofía Pachano, Val, Jessica Abousan, Sheila, Matías Prieto, Greg y especialmente Laura Conforte, Kasey, logran picos de emoción y también de humor en el público. Record en Broadway, el original fue estrenado en 1975 en Nueva York y tuvo versiones en todo el mundo. Pero no se quedan atrás Mariana Barcia, Bebe, Evelyn Basile, Evelyn, Menelik Cambiasso, Richie, Juan Martín Delgado, Mike, Clara Lanzani, Connie, Juan José Marco, Don, Emi Over, Marc. A ellos se suman Martina y Nico Repeto como los excluidos. En un elenco tan numeroso logran crear perfiles bien diferenciados entre si ya desde el inicio, un gran espejo simulado que refleja levemente a la platea, mucho juego de luces y músicos en vivo completan el combo seguro y contundente. En la historia de los musicales hay varios nombres ineludibles como Cabaret, Chicago y también a Chorus Line, así se llama en el original. Creado, dirigido y coreografiado por Michael Bennett, el guión es de James Kirkwood Jr. y Nicolas Dante, y la música de Edward Klevan y Marvin Hamlich. Desde su estreno, hace ya más de 40 años, es una de esas piezas que cada tanto se presenta en algún escenario del mundo y siempre se disfruta. La versión local es de Fernando Mas Llorens y Federico González del Pino. ¿Cómo ocurre siempre que se traducen las letras tratando de respetar la esencia? Hay pequeños tramos que hacen un poco de ruido, pero es el eterno dilema con este tipo de material. Y no hace mella en el óptimo resultado final. En la historia, algunos quedan seleccionados y otros, sin la oportunidad. Pero todos le sacan el jugo al escenario. Chorus Line Muy Buena Dirección, Ricky Pascus. Teatro Maipo, Esmeralda 443. Funciones de miércoles a viernes a las 21, sábado a las 20 y 22,15 y domingos 20,30. Entradas, desde 500 dólares.